¡Suscríbete! ¡Pescado! Bacalao Scrape, ya hemos hablado otros... ¡Fish! Sí, vamos a hacer fish and... Chips. Chips. Vamos a hacer unos, a ver si digo bon... Tater Toots, ¿no? Sí. Very good. Vamos a hacer un bacalao Scrape, que lo que vamos a hacer es hacer una costra en el horno, con pimentón, ajo en polvo, o sea, varias cositas. Y luego vamos a hacer una especie de puré de patatas que vamos a freír. ¿Vale? Como unas croquetillas de patatas. Como unas croquetillas, sí. ¡Qué bueno! Mira, ¿has visto esto? Con salsa agridulce, ¿eh? Hombre, es un fish and chips del copetín, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Uh! Cambia de color. ¡Yuh! ¿Ah, sí? ¿Eh? Buah, chaval, yo llego a pillar esto cuando era más pequeña. Y es bueno, ¿eh? No huele a plástico quemado. ¿Ya sabes qué tengo? ¿Qué cambia de color? Coches. Que los metes como en el tren de lavado y salen de otro color. Le has quitado la mugre de encima. No, le has quitado la mugre a la sirenita. No, pero tu coche, si lo metes en el tren de lavado y cambia de color, eso era mugre. Te estoy hablando de juguetes, ¿no? De mi coche. ¡Ah! Pensaba que era tu coche. ¿Tú qué te crees? ¿Que meto mi coche y sale amarillo? No. No. Tengo unos... Es como un parking, brum, que pasa por el tren de lavado y sale de otro color. Vale, vale. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que... Pero tenemos que dedicar al programa de hoy, que es un cumpleaños muy especial. Es el cumpleaños de Unai, 6 de abril, Unai, Sorionac, ¿vale? Un beso muy fuerte parte de todo el programa. Juan, a ti. Ahí. Vamos allá. Lo que vamos a hacer es salsa agridulce por un lado, rebozar el pescado para poder hornearlo y los Totter Tots, ¿vale? Que para eso lo que necesitamos son unas patatas que ya tenemos cocidas. Voy a poner en marcha la salsa agridulce, que para ello vamos a dorar bien la cebolla y luego vamos a ir añadiendo... Muy bien. ...los demás ingredientes. Bueno, fish and chips, que es un plato súper tradicional, que enseguida pensamos en Inglaterra. Yo me sorprendía porque cuando ibas por los pueblos en coche, no, pues el típico día de excursión a Oxford que te llevaban y tal y cual, en todas las casas ponían cartelitos que sin que fueran restaurantes, igual eran bed and breakfast. ¿Cómo? Bed and breakfast, ¿vale? Y había, había, y la verdad que yo sí paré y comí una vez. ¿Y qué tal? Pues mira, era, imagínate, es un bacalao fresco como este, pero son filetes, ellos utilizan mucho los filetes, con una costra... Como unas varitas, ¿no? No, no, a mí, cuando yo comía era filete. Era un filete grande con una costra un poco tipo a la gabardina nuestra. Yo creo que incluso lleva un poco de cerveza, pero bueno, que no sé. Y luego las patatas. Y luego las patatas. Porque fish and chips quiere decir literalmente pescado con patatas fritas, las chips. Eso también se ve mucho en las cervecerías, ¿no?, que te hacen ahí. Pues mira, es un plato que, bueno, ya te digo, es inevitable pensar su origen, o sea, es como muy fácil y muy claro para todos. Pero claro, tenemos que pensar que la patata no llegó, o sea, no es un alimento que hayamos dispuesto de leer en Europa así habitualmente, hasta que no lo trajeron de América y hasta que no se normaliza su consumo. Pues el fish and chips es un plato que se popularizó mucho en Londres, sobre todo a partir del siglo XIX. Es un plato muy típico. Dicen, dicen, ya sabes cómo es en la cocina, todos los orígenes gastronómicos, pero dicen que fueron los inmigrantes judíos de Portugal y España los que trajeron la costumbre de freír el pescado, de freírlo y de ahí luego ya los orígenes. Pues yo me imagino que serían los, no sé, yo me lo imagino así en la peli, ¿no? Los inmigrantes eran los trabajadores que iban en los barcos, navegantes españoles y ingleses escapando de la guerra, no se sabe. Pues mira, la peli no, pero el libro aparece la primera vez descrito en la novela de Oliver Twist, el fish and chips. ¿Te digo otra cosa más? Churchill decía que era un gran compañero en los fish and chips. O sea... ¿Cómo sabes? Un poquito para mis suegros. ¿Cómo sabes ahora? No, la pelota a mis suegros. ¿Cómo sabes ahora? ¿Cómo sabes ahora? A grampa, le estoy haciendo un poco la pelota. Al grampa. Al grampa de mis hijos. Al granfa, ¿no? No, ¿qué granfa? El granfader. Grampa se dice, ¿no? Granfa suena a no te fa. ¿Pero no es inglés o qué? Pues sí. ¿Y cómo es inglés? En inglés. Granfader, pero él dice que es grampa. Ah, vale, vale. Granpa y granma. La nana. Tío, yo qué sé, no sé, ellos se han bautizado así. Es que coger nombre artístico cuando eres abuelo es una movida, ¿eh? ¿Tú qué nombre artístico quieres? Aitona. ¿Así, a secas? ¿Achona o...? ¿Y el otro? ¿Perdón? ¿Cómo el otro? ¿Qué artístico? A ver, si en eco tiene hijos, va a tener dos Aitonas. Imagínate que el otro también quiera Aitona. Es que es una movida. No me gustaría que me llamaran Ander. ¿Cómo te van a llamar Ander si eres tu abuelo? Que hay hijos que les llaman a sus padres por el nombre. A mí eso no me gusta. A mí tampoco. A mí me gustaba Machito, Aitachito, Aitá, Ma. Yo Aitona y esta me vale. Pero imagínate que el otro abuelo... Pero si el otro abuelo también... A mí me dicen Aitá. A mí me dicen Aitá. Pero si el otro abuelo también quiere que le llames Aitona, ¿qué haces? Pues no pasa nada. No, tío, no puedes... Es que en mi casa es a Mona Charo y a Mona Carmen. Ya le estás poniendo... Pero, pero... O sea, es que tienen el mismo título, ¿no? La líes. ¿Cómo quieres que le llamen a tu padre? Es que no lo sé. Pues Aitona y al otro... Grampa. John de Grampa. Ese iba a aparecer con su bigote blanco así. Hello. Grandkids. Pues no tiene lógica, y punto. Pues yo no pensaba mucho artístico, porque tiene que funcionar... Pero porque si tiene que ser Grampa, ¿por qué le pones Grampa? Porque le da la... ¡Que nadie le va a llamar Grampa! Que se va... Menos mal que tenemos aquí conexión directa con la cúpula del saber, ¿eh? Porque si no... Que el diminutivo de Grampa eres Grampa. Vale, pues ya está. Pero podría ser Grampa y a Mona. Porque mi suegra es de aquí. ¿Qué? Que mira, que cada uno barra su parcela. Que me importa un huevo, ¿no? Que efectivo y wonder. Efectivo y wonder. Pero tú que vas a ser Aitona a Ander. Vas a ser Double A. Vas a ser A-A. A mí... A eso es seriedad. A mí que no me... Aitona. El Aito. El Aito, no. El Aito, no. No. Mira, eso sí que no me gusta. No me gusta. Cuando oigo a los futbolistas que dicen, porque no, me pasó el balón Adu, me pasó el balón, yo qué sé, Ollar. O sea, diminutivos... Todo el nombre. Los nombres están para algo, ¿eh? Vale. No somos indios aquí, ¿eh? O sea... ¿Y entonces? Me pasó el balón a Arit. ¿Vale? Vale. Y centró Joseba. Y no sé qué. No, empiezan Andum, Dindum, Dandum y dices, ¿quién coño pasó el balón? Igual es de Senegal, chico, y se llama así. Coño, si estoy hablando del Atleti. Ah, bueno. En el Atleti de Senegal, todavía no juegan, porque no es barrio Bilbao. Joder. Tranquilos. Tranquilos. Bueno, mira, yo en este tema me lavo las manos, ¿eh? Sí. Que es a lo que vamos a jugar. Ya sabéis que lavarse las manos es una expresión para decir que paso un poco del tema, ¿no? Sí. Me escaquee un poco. Grampa. Ala. Oye, pero que no te metas con mi suegro, ¿eh? Que es el mejor del mundo. Que no me estoy mantiendo. Me estoy mantiendo con el diminutivo, ¿qué? Que no tiene sentido. Bueno, pues hablas con la British Council Academy o alguna de estas y vas y te pones la queja, si quieres. Que debía ser Grampa. Administration. Eso. Las pertinence administrations y a las con ellas, si quieres. Pero lo que me interesa es saber otra cosa. Dos amigos discuten por la fecha de una cena de cuadrilla que te interesa indiferente. ¿Intervienes o te lavas las manos? No me estabas escuchando porque sigue Grampa. ¿Tú tendrás que llevar a los niños de Inglaterra a la familia de allí? ¿Y a comer un pie y todo eso o qué? Supongo. Un carrot cake y toda esa historia, ¿no? ¿Quieres venir conmigo? ¡Nie! 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 ¡Ande! De... De Ankel, ¿no? Soy el tío. ¿O qué eres? De Anc. De Gran Anc. ¿Te has dado cuenta que vuelves a caer en una doble A? Eres Ankel Under. A-A. Doble A. Ya está, hemos acabado. Jugamos. ¿Podemos cerrar la puerta de la parte british de mis hijos? Sí, pero ya sabes que hay momentos que yo me quedo pensando en la movida para cerrarla bien la puerta. Y si no, luego te entra corriente, ¿no? Y te enfrías. Te entran los fríos. Ya hemos homologado. Grampa, venga, fuera. Está clarísimo. Bueno, pues si dos amigos discuten por la fecha de una cena que te es indiferente, ¿qué sueles hacer? ¿Intervienes o te lavas las manos? Me lavo las manos. Claro, te lavas las manos. Mira, estoy un poco hasta los... De las cenas yo. Hasta los ex. Bueno, ahora no es momento de... O sea, ahora todo vale. ¿Sabes? Como hemos estado sin cenar, pero yo siempre me he quejado que las socias siempre curran los mismos. Y siempre organizan las cenas los mismos. Y siempre se quejan los mismos también. Ya está, ya he dicho todo. Venga, yo no me meto. Pero ¿sabes quién es el que cocina? Muah. ¿En qué sociedad? Muah. ¿Quién limpia? Muah. ¿Quién hace cuentas? Muah. O sea, que me da igual lo que hagan. Pongo yo el día y punto. Tu pareja y tú tenéis que comprar un regalo para un familiar común. Según, ¿das ideas o te lavas las manos? Según, ¿de qué lado sea? ¿Tú te metes en los regalos que hace Michael a su familia, aunque sea de los dos? No, yo ya sé. Bueno, depende de quién me pide consejo. Igual para su amado así me pide más consejo. A su pa, a su fa, ya sabe lo que regalarle. Claro. Según, según que, según que, en qué sección estemos, la verdad. Sí, o sea. Yo doy ideas, la verdad. Con mi sogro lo tengo fácil, con mi sogra se encarga a Inoa, con mi madre a Inoa, yo... Pues hacéis por sexos. Bueno, sí, pues igual sí. Descubres un fallo en la carta de un restaurante. ¿Se lo comunicas al camarero o te lavas las manos? Sí, si comunicas... Bueno, depende de cómo sea el fallo, ¿no? No, yo... Si es por aportar... Joder, pero es que también si se lo toma mal... Es que a veces... Ya, no sabes, ¿eh? ¿Tú si a un amigo le ponen los cuernos la visas? Ponme un ejemplo. ¿Tú si a un amigo le ponen los cuernos la visas? ¿Lo estoy viendo yo? Sí, ¿lo has visto? He visto yo. ¿Has visto? He visto mancillar ahí el honor de mi amigo. Sí. Vale. Pues lo primero que hago si lo estoy viendo es ir a donde esa persona. No te creo. Te estoy viendo... No te creo. Lo he hecho ya en mi vida. No te creo. Lo he hecho ya en mi vida una vez. O sea, en el momento de la ejecución tú tomas parte. Sí, sí. No te creo. No te creo. Pero que ya me ha pasado, te estoy diciendo. Que tú te quedes sin aire, que no. Que yo no me quedo sin aire. ¿Qué has hecho? Cuéntame. He ido a donde esa persona y le he dicho, te he visto. Situación, ¿quién? ¿Quién era mi? No, 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 no. ¿Situación? ¿Situación? No. Relación contigo. Relación contigo. Ella, tu amiga. Muy amigo. ¿De Michael o tuyo? Que no te voy a contar quién. Joder, cuenta algo. Hombre, sí, claro. A Euskadi le voy a contar. Pero no nos podemos situar. Yo estaba presente en eso. En el acto que un amigo de Michael... Hombre, en el acto, en el acto no, pero en el beso sí. ¿De quién era amigo? Que no te voy a contar. No vale. Que lo que quieres saber es que eres un cotilla. Que no me vale. Que no me vale. Claro, si es perico de los palotes, vas y le dices. Que no. Pero si es cercano a un viviente de vida tuya, no vas. Me llega poco oxígeno, así que no me hagas malgastarlo, por favor. No es lo mismo decir a un primo segundo de Michael... Ander, yo iría donde esa persona y le diría, ¿qué haces? Te he visto, has dicho. Te he visto. ¿Qué ha sido y qué le dices? Te he visto. Te he visto y qué has visto. O sea, te he visto. Como le metías la lengua hasta la trócola. ¿La has visto? O sea, ¿cómo le dices te he visto? ¿Y tú qué haces? A ver, súper guay. ¿Y tú qué haces? Insultarle lo primero. Muy bien. ¿Y si te equivocas? O sea, si le está metiendo la trócola como me dices, yo no me equivoco. A no ser de que el otro se esté ahogando, le esté pasando algo y le esté salvando la vida, ¿no? Tampoco voy a... ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Tú lo has preguntado tú? ¿El que he preguntado? ¿Qué ha pasado? O sea, que traigan nueces, ¿eh? Por favor, Adrián, unas nueces. Ah, sí, te he preguntado yo porque tú más... Estamos hablando de meternos en los líos. Vale, la carta del restaurante, muy bien. Si es por aportar positivo, lo digo. Sí, pero tú además ya vas a ver si sientas... Que no dices nada, que tú también vas de gallo y luego no dices nada. Pues yo no soy de los que me callo, ¿eh? Mira, esta es buena. Un amigo te pide opinión sobre su nueva pareja, ¿vale? Sobre su nueva chati o chati o nuevo chati y dices lo que opinas, o sea, te dice qué opinas y tú le dices o te lavas las manos con mucha elegancia. Él sabrá. Pero si ya me va a notar cómo me lavo las manos, o sea, es que... Di la verdad. Tú dirías... Yo no me mento, yo no. No hay que hundir las ilusiones de nadie. No sabes. Ahí siempre sales mal, ¿eh? Es como decir, los cuernos. A ver, escúchame. Tú. Vale, pero ¿nos vas a contar el final de eso? ¿Eh? O sea, ¿se ahogó o no se ahogó? Es un cotilla. Igual tenía un cachofilete el tío aquí que se estaba ahogando y... ¿Quién era el impostor? Que no te voy a decir, cojón. Qué mierda, ¿no? Que no te voy a decir. No hay cosas que más me fastidie que cuentes las cosas a las medias. Envieras a contarme y me dejas así. Hay otras cosas que suelen fastidiar más que es contar las intimidades de una persona en la televisión pública vasca. Pues que no hubiera pecado. ¡Fuera! Eso le ibas a decir. Tenías que haber dicho, algún día estaré en la tele. O así hace poco. Y lo contaré. O así hace poco. No, que no. El cura o el chisqueta me dicen ahora. O sea, bueno, ya. A ver, que yo... Aquí, la alcaldesa de Mutilova, tú. No, pero a ver, para mí una cosa muy diferente es que lo haga así, delante de todo el mundo, pues oye, eso hay que decir. Lo que pasa es que normalmente suele acabar bastante mal el tema, ¿eh? No era novio de tu amiga. Y dale, con el culo en la puerta. Bueno, pues con esto... Bueno, te voy a decir otra. Venga. Que esta me gusta. ¿Ves las bolsas de basura a reventar? ¿Las cierras y tiras o te lavas las manos confiando en los duendecillos de la noche? Los mismos que dejaron la tapa del microondas en el horno. O sea, ¿veo la mierda de otros o la mía o cuál? ¿Te crees que yo voy a ir cerrando mierda de otros por la calle? Relájate. Y escucha. ¿Ves las bolsas de basura a reventar? ¿Las cierras y tiras o te lavas las manos confiando en los duendecillos de la noche? Ander, que me he inventado la historia. Es mentira. Pues te voy a decir una cosa. Podemos seguir grabando el programa. Aparte de decirme a mí... No contarme la historia a mí. Que es mentira. Hay a miles de personas que se van a quedar con la jornamenta. Mentira, que eso no ha pasado. Que eso no ha pasado. Es mentira. Te he mentido. ¿Me has mentido con lo de...? Sí. Pacha. Todo por el espectáculo, Ander. Sí, yo ya sabía. Es que tú no tienes sangre para hacer eso. Tú no tienes sangre. Tú te quedas sin aire. Te escondes de eso, tú. Tú no quieres ni verlo. Porque luego lo tienes que llevar dentro. Yo le tiro un hielo, fíjate. ¿Tú le tiras un hielo? Pero alguna vez te habrá pasado eso. Yo ya lo he visto. ¿Y tú qué opinión tienes de las sensibilidades? En una no he dicho nada. En una no he dicho nada. En una no dijiste nada. Atención. Porque en una ya dije y me salió rana. Bueno, ¿a ti te gustaría que te dijeran? A ti sí. ¿No? No sé, ya. A estas alturas llevarme un disgusto así. O sea... No sé, a veces está bien. Pues si no te enteras y eres feliz, pues no sé. ¿No? Tú has cambiado mucho de opinión en este tema últimamente. Ya, pero es que no estoy para disgustos. Tienes, estás frágil. Estás frágil. ¿No? Oye, que no te enfades conmigo, chico. Que no me esté enfadando, que esté analizando la situación. Bueno, pues mira, mientras analizas nos podemos ir de viaje. Nos podemos ir a Bilbao. Al Deo, restaurante Deo Bilbo. ¿Vale? Que nos van a hacer una merluza a la onda resa. Deo de denominación de origen. Perfecto. Caixo, Gabriela, Ander, compañía, todo el grupo. Estamos en el Deo Bilbao, en Rodríguez Arias, en el centro de Indauchu. Y vamos a enseñaros nuestro restaurante. Yo soy Nacho. Llevo el restaurante con mi socio Rubén. Venga, cuando queráis pasamos. Mucha gente nos pregunta qué es lo que significa Deo Bilbao. Y en realidad es muy sencillo. Denominación, origen Bilbao. Es un poquito el sentido que queremos dar a nuestra cocina y a nuestro local. Pues producto, buen trato, buenos vinos, buen... En fin, pues Bilbao, todo bueno. Trabajamos mucho el producto de temporada. Siempre cogemos lo que hay. Cuando viene el espárrago, el espárrago. Cuando viene el cardo, cuando viene el... Elaboramos ese tipo de productos. Y luego, pues también atendemos a campañas. Pues igual en Navidad la gente quiere cosas un poquito más... Pues un poco de caza, pues igual venado, igual pues algunas cosas que vamos cambiando. Bueno, pues chicos, acompañadme que vamos a preparar un plato excepcional. ¡Ven! ¡Vamos! Vamos a preparar una merluzita de la onda resa. Para que veáis, pues esto es el pescado que vamos a utilizar. Una merluza buena de aquí de Cantábrico. De lo que se trata en esta merluza es hacer una elaboración en tronco. Y hacerla suave para que no se seque. Y que podamos sacar el hueso y quede jugosito y queda rico. Me gustaría saber cuál es el pescado más consumido en Euskadi. Yo creo que la merluza está en el top. Sí. Top, top. Para hacer la elaboración lo único que tenemos que hacer es coger la merluza y cortar más o menos... No, el medallón es como de tres dedos o así porque podría ser de más, pero claro, al ser una merluza tan grande y ponemos más queda demasiado grande. Bueno, pues una vez que hemos cortado ya nuestra ración, le voy a dar unos cortecitos para ayudarle a la hora de la elaboración que se nos quede más jugosita por dentro y vaya entrando el calor. Esto es lo que hace particular la onda resa, ¿no? Lo de los cortes en el tronco, alguna vez lo has contado. Entonces yo creo que con eso ya podemos ir a la plancha. Al poner la merluza en la plancha, si os habéis fijado, la he tapado con una soperita de acero. Simplemente para que la merluza necesite menos tiempo de cocción, no se me seque tanto y además pues con sus propios jugos se vaya, no se pierda, se vaya haciendo ella misma y vaya... No pierdes esos sabores, esas... Entonces bueno, simplemente esa es la historia, para pasarla menos tiempo en la plancha. Como veis, el color ya ha cambiado totalmente, ya está pues medio hecho, entonces ahora le damos la vuelta, le damos un poquitín de aceite, lo volvemos a dejar otros cuatro o cinco minutos y lo tenemos ya listo. Claro, taparlo también... Ahí sabes cómo sabes que si está hecho o no. Metes los dedos a lo de la espina y si se baja está hecho. Ves, el día lo ha hecho, ha soltado la espina. Bueno, esto es una receta muy clásica, la merluza onda resa de vidcaya de toda la vida, porque yo desde que empecé en la cocina ya se hacía. O sea, se habla que Paquita, la del penalti de un darro, en el cual yo creo que toda la gente de un poco de edad de vidcaya hemos pasado por ahí a comer esto, porque esto es un manjar. Y pues un día que se quedó sin carbón para los fuegos. Y entonces pues intentó, pues eso, inventar cosas, inventarlas, y bueno, pues probando un día con el bonito, otro día tal, hasta el final vio con este plato, que fue su plato estrella durante muchísimos años. Cuando tenemos la merluza prácticamente hecha ya, un poquito antes, empezamos a preparar el refrito, el refrito es muy sencillo. Vamos a poner el aceite con el ajo, que se vaya dorando, la guindilla también, y luego cuando tengamos ya el ajo doradito lo retiramos, le añadimos un poquito de vinagre y un poquito de perejil. Y eso es lo que echamos luego encima de la merluza, sin más. Entonces ahora ya sacamos la merluza de esto, le quitamos el hueso, y ahora ya vamos a salsear. Pues hoy en día en nuestro restaurante, y yo creo que en cualquier restaurante de calidad, pues tenemos este plato como uno de los referentes. Porque es un plato que con un buen pescado, con un buen género y con un poquito de cariño, no vas a fallar nunca. Como es un plato que en sí ya es bastante completo, pues simplemente le vamos a acompañar con un tomatito al horno, con un poquito de provenzal, y unas patatas cocidas. ¡Qué buena pinta! Bueno, pues ahora una vez acabas la receta os presento a Rubén, mi socio, y llevamos ya muchos años juntos, y la verdad es que estamos a gusto y esperemos que sean muchos más. Hasta cuando queráis, aquí estamos en Deo Bilbao para esperaros a todos. Venga, gracias. Bueno, vamos allá. Alcánzame el tomate, por favor, que no llego. Un poquito de tomate. Esta es la salsa agridulce, ¿vale? Tomate, hemos ponchado la cebolla, y ahora ya le vamos a dar un poquito al azúcar. A mí me gusta mucho el tronco de merluza. Ha quedado muy bien, ¿eh? Tenía muy buena pinta esa merluza. Siempre digo que los mejores troncos de merluza, yo los he visto en Arantxa, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ahí hay un restaurante que se llama Terpe, que Lucio, el padre de los que lo llevan ahora, de los sugarmurdi, hacía unos troncos que cuando yo era chaval y los veía a la cocina, no era ni cocinero, unos troncos de merluza hacía ahí a la brasa. ¿Pero por qué dices? ¿Porque eran potentes? Ah, sí, Dios. Sí, sí, igual que esos, sí, sí. Lucio y Conchi, grandes cocineros. Bye, bye. Venga. Un poquito de soja. Hemos echado azúcar. Vamos a añadir un poquito de picante. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Bueno, pues mira, una pregunta curiosa que hemos recibido, porque si algo de lo que te acuerdas, te recuerdo de tu infancia muchas veces, es el reloj de la cocina. ¿Y en casa de Tom ha tenido reloj en la cocina? Es como un clásico, ¿no? Yo en mi casa el reloj de la cocina. El calendario, ¿no? La cocina es lo típico. El reloj de la cocina, el calendario de la cocina que estaba, pues eso, ahí. Desde luego, las cocinas de cocinas de restaurantes tenemos, pero yo no tengo. ¿Tú en casa no? Bueno, pero también tú has hecho una buena inversión ahí de cocina guay, aparte de útil. Mira, tengo un horno como este que pone la hora. Bueno, pues Vero de Basauri nos pregunta. Aupa Bicotes, que ricasco por los buenos ratos que nos hacéis pasar y quería que me echarais un cable con un tema de decoración, que sé que os gustan estas cositas. En la cocina no se vive sin un reloj a la vista, pero no sé si hoy en día queda ya como algo antiguo. ¿Cómo se integran ahora los relojes en las cocinas? O directamente no se ponen, mushus. Le hemos preguntado a nuestra experta interiorista, Natalia Cipizarreta, para que te cuente cómo integrar ese reloj en la cocina. Aupa chicos, soy Natalia Cipizarreta, diseñadora de interiorios, y hoy vengo a hablar de una cosa que aunque parezca una tontería, es muy muy importante. Nos pregunta Vero de Basauri, ¿cómo integrar un reloj en la cocina? Que ella necesita un reloj, es algo muy habitual, porque nos gusta tenerlo en cuenta a la hora de salir corriendo al trabajo, con los niños, etc. O tomándote el café mirando el reloj. El reloj tiene que ser un elemento decorativo tan importante como el material que elijamos para las puertas o para el suelo, porque un reloj inadecuado puede destrozar la decoración de una cocina. En el mercado hay muchas soluciones muy estéticas, efecto piedra, efecto madera clarita, y a mí me gusta que quede muy integrado. No lo pongáis en un lugar muy visible. También otra opción es poner uno más pequeñito, apoyado en algún sitio, discreto, o tirar del que vienen los electrodomésticos. Pero si queréis verlo bien, que quede muy muy integrado con la decoración de la cocina y tened cuidado al elegirlo. Yo la... yo... ¿Tienes? Yo utilizo el del horno, pero es que yo porque tengo cocina abierta. Yo también, el del horno. Y además es que se ve a oscuras. También es verdad. Yo cuando me levanto con los críos y veo la horacres, digo, me cago en las tres y media, digo. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosita. Ahora, tenemos que preparar lo que va a ser el rebozado de nuestro pescado. Este pescado es pescado fresco, acordaros, no es como el bacalao de salado. Tendremos que salarlo. Lo que vamos a echar es un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimentón y el cebollino con el pan rallado. Así. Cebollino. ¿Vale? Y... Venga, bien de pimentón. Pan rallado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a derretir la mantequilla de caicu, que es la prima de la nata de caicu, que voy a usar para el agridulce. Bueno, y que todas vienen de caicu kilómetro cero, de Guresnea. Va a ir. ¿Qué tiene de particular esta leche? Cuéntales. Cercana, sostenible, de familias que son como nosotros y que llevan toda la vida en el asunto. Que llevan toda la vida en el asunto y sobre todo que obtienen la leche profesionalizando toda la sabiduría que tienen desde hace muchísimos años. Que eso es el valor añadido que tiene la leche caicu kilómetro cero. Además de esa producción sostenible que ha ido modernizándose con las necesidades del tiempo, es que es el sabor de siempre. O sea, cuando la tomáis, la mantequilla, la de toda la vida, el yogur, la de toda la vida, la leche, la que hemos tomado todos. Así que... Es que me da como huele. Es que se nota. Mantequilla caicu kilómetro cero. Todos los productos kilómetro cero merecen la pena. Vamos allá, derretirla. Y fijar lo que vamos a hacer. Vamos a coger. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, el bacalao lo salamos, lo pasamos por la mantequilla, que la voy a poner aquí, y lo empanamos. Y va a ir al horno, no va a ir frito. Lo vamos a asar al horno. Un poco más healthy que dirían ellos. Garbita es una, garbita es una. Venga. Sí, fíjate. Así. Claro, es que aceite poco, más que para freír. Y de semillas. Sí. Venga, vamos allá. Vamos a limpiar. Fíjate, Gaby, lo que hacemos es, salamos un poquito el bacalao. Así. Lo dejamos aquí. Lo pasamos por aquí y hacemos esto. Pasamos por la mantequilla. Y que se nos pegue bien. Esto también son esos fish and chips, pero de bacalao Scrake. Es un bacalao que tiene su temporalidad. El bacalao Scrake no es cualquier bacalao. Luego, además, eso lo estamos haciendo. Porque sí que es verdad que se relaciona mucho el fish and chips como con comida rápida. Hombre, es su comida rápida ahí, ¿no? ¿O qué? Hombre, yo creo que allí en general no tienen una cultura gastronómica como la que tenemos aquí, ¿no? Ahí van, ¿eh? Ahí van, ¿eh? Ya, pero tradicionalmente no ha sido conocida. A ver, ahora hay chefs británicos muy reconocidos. Jamie Oliver, Gordon Ramsay, toda esta gente. Pero no sé, chico. Yo he estado un mes en Inglaterra aprendiendo inglés y aparte del pack lunch con el sándwich y las patatas fritas, pues tampoco, no sé. Hay evolución, ¿eh? Hay evolución. Seguro que nos vamos ahora y hay unos garitos del copón. Pero donde ha habido mucha evolución, desde luego, ha sido, que antes hablábamos con Natalia de la decoración en las cocinas, ha habido una evolución que flipas en la decoración en general de las cocinas, en los diseños de cocina, ¿eh? Una pasada. O sea, tú comparas cómo eran las cocinas que, no sé, la cocina que yo recuerdo de mi abuela, la de mis padres, a cómo se hacen ahora las cocinas, ¿no? Pero eso, tanto en casa como en los negocios. Porque casi todos los negocios que se hacen ahora también son cocina abierta, cocina que se ve. Sí, sí, totalmente. Antes se escondían y se metían en el subsuelo, vamos. Estábamos escondidos, no sabíamos si llovía, se hacía bueno. Bueno, también había, bueno, muchas. También había casas en las que la cocina era como la parte del servicio, digamos. Que se entraba por otra puerta. Se entraba por otra puerta, no solo eso, sino que además, ya te digo, era como si no existiera. Otra puerta del portal, otra puerta de la casa, otra puerta de todo. Pero nos vamos a quedar solo con la parte de diseño. Porque hay algunos diseños que eso es atemporal totalmente. Hay gente que parece que su cocina ha sido diseñada literalmente por su peor enemigo. Y te traigo algunos ejemplos para que flipes. Ya sabes que tenemos que elegir cuál nos parece, o sea, cuál por lo que sea nos llama más, nuestra atención. Diseñado por su enemigo. Esta la ha titulado Marcos a luz inante. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lámparas en cuanto en nada. O sea... De esa luz azul asesina. No, no, o sea, horrible. O prefieres el álbum de boda. O sea, tiene todo el frontal de la cocina con las fotos de la boda. Un buen recuerdo para tener siempre presente a tu pareja. Yo prefiero quedarme con la de las luces. Ya, pero tenemos que quedar con la que nos parece más bizarra. La del... El álbum de boda. O sea, es muy fuerte. Bueno, ¿y esto qué me dices? El armario Tetris. ¿Eh? Que porque hacer cuatro cajones... Que abres así. Porque hacer cuatro cajones cuando puedes hacer esta mamarrachada, ¿no? Qué horror. Oye, me sigo quedando con el álbum de boda, ¿eh? Me parece bastante fuerte. Sí, Serafín. O la cocina caravana, que puede ser la cocina de Polly Pocket. O vete tú a saber, ¿sabes? O un zulo en el que han metido a alguien, lo tienen ahí. Pues a mí ese verde ya me gusta. ¿El verde con rosa? El verde penicilina. He dicho el verde. El verde hospital. Verde penicilina. Pues eso. Un frigorífico en ese verde ya me gustaría. Pero es como súper horrible. ¿Y este? Joder. O sea, pero vamos a ver, señora. O señor. O sea, pero fíjate en los detalles, o sea... Las plantas. Las plantas. La zona amazónica de la casa. Perdona, el color y las sillas. Mira qué sillas, qué butacas rojas, como... Que eso... Mira, esas sí que las metes en el tren de lavado y aparecen blancas de repente, ¿sabes? Qué horror. Horrible esta, mucho peor. O sea, hay que ser guarro. Guarro o guarra en esta vida. O sea... Donde la lavadora tiene el baño. Pero qué... O sea... Ya, ya, pero es que igual tienes... Qué asco, Manolo. O sea, por favor. Gabriela, que igual tienes 35 metros el piso. No, escuta... Mira, mira, a ver. O sea, mira, por favor. Es que aunque tenga 35 metros... Pues el desagüe solo está ahí, no lo puedo poner por el lado. Que aunque tenga 35 metros cuadrados, lo que no puede ser es llevar a la máxima expresión café y cigarro por la mañana y tacatún. Pues no. No, lo que puedes hacer es una torta de patata cagando. Qué asco, por favor. Qué asco. ¿Tú qué haces? ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? No, yo con el marca. Es que hay gente... Hay gente que no está preparada para la vida en sociedad, ¿eh? Esta persona no está preparada. Bueno, también tenemos la otra versión. Este es por guarro, pero este es por exceso de limpieza. Vigila el pollo cuando te duches, ¿eh? ¿Por qué no te vas a estar haciendo una duchita? Sacas el brazo y haces ri, 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 ri y vuelves. No, pero luego lo inventa un japonés que te mete en 10 metros todo, ¿eh? Esta es horrible. Y es como es de Yoshi Yamamoto, pues de pan de vida. Bueno, ¿y qué haces si de repente tienes una enebiga maestra? Enebigo a la vista. Pues te la comes con patatas, está viva, ¿eh? Sí, pues desde luego Natalia Zubizarreta no hubiera hecho eso. Lo siento, pero... O sea, por asqueroso, insalubre, vago... Más, dale, dale más. Dale más. Cerdo. Más, dale. Cochino. Sí, sí. O sea, vete a tu casa y aprende la vida. Abre el libro por la página uno y aprende de la vida. Gana la pinta. Por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. Prefiero que hagas un agujero en el suelo, o sea, y lo hagas fuera de casa. ¿Cómo eres, Gabriela? Desde luego. A mí te parece igual. Ahora estás yendo de guay. Como tienes camping en las landas, estás un poco en tú de guay. Pues así estamos en las landas. Sí, ya, seguro. Que abres la nevera y te sale la radio. Seguro, seguro que estáis así. Hombre. Seguro. Anda. Y si abres la ventana, pues, o sea, es que... Que no te quede nadie. Se tapa la tele. Que no te quede nadie. Es un sin vivir esto. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una situación. Fijaros, tenemos el bacalao escray. Lo hemos empanado con mantequilla caicú, más pimentón, ajo en polvo, pan rallado y cebollino. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo las botellitos. Tater tots. Tater tots. Lo que hago es ahora rallarlas para poder hacer una especie de pastelitos, ¿vale? Que va con ajo en polvo, cebolla en polvo, queso, cheese, harina y un poco de tomillo limonero. Vale. Entonces, vamos allá. Vamos a darle ahí. Dejaros, ¿vale? Ahí. Yo, no es por volver al tema, pues, de hecho, no podemos volver, pero no te has tomado muy en serio lo del nombre artístico siendo abuelos, ¿eh? Mis padres tienen... ¿Qué quieres? ¿El tati? ¿Cómo el tati? ¿Qué te gusta? ¿El tati, el toti? No, no, quiero decir, pero que... Joder, hay veces que... Bueno, tú puedes ver, es abuela Carmen, abuela tal, pero... No sé, a veces no es tan fácil. En mi casa no es abuela. Es amona. Amona, ¿vale? Perdona. Vale, pero tranquilo, ¿vale? Vale. O sea, relax. Ay, tú no, yo no quiero que me pongan el choto ni no sé, o sea... O sea, ¿tú qué prefieres llamarte? Vale, el chochi o el abuelo. Cuando te metes ahí, tú también eres como yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que me llame yo el qué? Prefiero croquet, fíjate. El abuelo croquet. Ahí tona croquet y punto. Ya está, da igual. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a recoger un poco todo esto, ¿vale? Le deja ir haciendo la croquet. Echa un poquito de nata en la salsa gris. Claro que sí, creo que... Venga, venga. Poliqui, ¿eh? Poquita nata. ¡Eh! Sí. Venga. Vale, 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 vale. No, ahora ya en serio, ¿eh? Así, o solto. Así, no necesita mucho. Es un hervor porque luego lo vamos a colar. Fijaros, esta patata la hemos cocido 10 minutos, unos minutos menos que si quisiéramos tenerla bien, bien, bien cocida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir el tomillo limonero, un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo, ¿vale? Así. Ahí está. Eh, pues tengo una pregunta para ti sobre patatas. Vale. ¿Estás preparado? Sí. ¿Crees que llevas bien el temario de las patatas? Creo que puedo aprobar. ¿Sabrías contestar a cualquier pregunta sobre patatas ahora mismo? Podría contestar. Adelante, a ciegas. Adelante, a ciego. Pues cuidado. Cebolla. Arracha al león. Quería saber qué tengo que hacer con las patatas antes de cocinarlas. Tengo que dejarlas a remojo antes de pelarlas o después. ¿Cuánto tiempo las dejo a remojo? Les cambio varias veces el agua del baño. ¿Cómo es toda la operación si vienen con tierra sin lavar? Y lavadas. Tengo que remojar las patatas antes de pelarlas y después de pelarlas. Es que ricasco. ¿Cómo se llama? ¿Y punto G? No, A punto. A punto. ¿Ves? De Arginzoniz. Vale. Pues lo primero que tienes que tener claro es cómo te las vas a comer. Es decir, si con piel... O sea, ¿para qué son esas patatas? Porque ha dicho un montón de consultas, pero no nos ha dicho cómo se las quiere comer. Entonces, si nos las vamos a comer con piel, antes de cocerlas, las tenemos que lavar. Y esa piel, dejarla bien limpia. Dos. Un cepillín. No, con el grifo y la mano. Depende cómo sea la patata, ¿eh? Si está obtusa. Hombre, ¿el qué? Si te tienen la patata obtusa... Bueno, escuchad, si la vais a comer con piel, la paséis por agua. Las patatas se meten en agua para dos cosas. Para quitar el almidón una vez que las hemos cortado para hacerlas fritas o dos, para mantenerlas en entero. Nosotros en los restaurantes pelamos un montón de patatas, un saco de 50 kilos, las ponemos en agua y lo que hacemos es mantenerlas ahí en la cámara. Dos. Si lo que queremos es freírlas y quitarle el almidón, las cortamos y en agua fría. Siempre agua fría. ¿Qué es lo que conseguimos así? Que cuando las pochemos, si tenemos el aceite muy alto, no se nos queden negras. Quitamos ese almidón, que es un poco como azúcar, que hace que se tuesten. No es más, no es más. Para mantener agua fría si están peladas, si no están peladas, mantener en sitio seco o sin luz y... Y a disfrutar de las patatas, a punto. Y patatas de life y fuera. Mirad, mis patatas con ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, tomillo limonero, queso y harina. Pues lo último ya que te doy la plasta con las patatas, mira este timelapse, es así que son estos vídeos a cámara rápida de cómo crece una patata. ¿Rápida o lenta? No, timelapse es que va muy rápido. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ¿ves? Eso es, la cámara rápida. Mira. Qué guay. Qué pasada, ¿eh? Parece un fuego artificial, ¿eh? Qué guapo. Qué chulo. Un poco Titanic, no, vamos a llorar. La patata. Estamos aquí muy... Ala. Ahí la tienes, la patatoski. Está muy bien, ¿eh? Ya, la música era un poco como entre... Titanic, ¿no? Que empieza a subir el agua, ¿o qué? ¿Cómo es? ¿Frido Bolbom? ¿El qué? ¿Qué te pasa, Gabriela, tío? ¿Te has hecho el azúcar hoyo? Frido Bolsón, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? ¿Pero qué tiene que ver ese ente? ¿Qué es? ¿Frodo qué? ¿Frodo Bolsón? Pero si ese no es de Titanic. Ya, pero me ha sonado un poco como al Señor de los Anillos también. ¿Ah, sí? Pues no sé. ¿Es que es? Oh, gracias. No sabré cómo se llama el mismo Bolsón ese, pero, o sea, te digo que sabía yo que era algo de mitología. Bueno, trabajamos la masa un poquito. Creo que se llama acertar de chiripo. ¿Vay? Y mira, tengo ahí un poco de harina. Fíjate esta masa. Lo que hacemos es... Vamos a sacar así. Vamos a sacar así. Ahí. Y lo que hacemos es una especie de... Los buñelillos, ¿no? Las croquetitas. Vamos a hacer... Se parecen un poco, ¿sabes? A las que hiciste... Que eran con verduras, con zanahoria. ¿Las croquetas de zanahoria del otro día? ¿Y guisante? Sí, bueno. Son también como húmedas, ¿no? Estas no son húmedas, ¿eh? Están bastante sequitas. Mira, chac. Ah, bueno, a los ñoquis, claro. Y... ¿Vale? Se llaman tater tots. ¿Para que tengáis? Y no son de Inglaterra, ¿eh? Son de Estados Unidos. Muy bien. Haz una cosa. Enciéndeme el aceite. Venga. Al 12. ¿Vale? ¡Súbeme el aceite! Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter el pescado, el scray, 180 grados, 10 minutos. Precalentado, por favor. Venga, lo vea, te ayudo. Precalentado. Y mientras tanto, bueno, lo voy a meter al horno. Precalentado. Este ya está calentado, ¿eh? Y lo bajo a 180, ¿no? No, déjalo así. Ah, vale. Sí. Venga, pues mientras tanto, nos vamos a ir con Tamara Calvo, a Algorta. Vale. Que esta vez, ya sabéis que es la organizadora de nuestra vida profesional, que no es broma, nos organiza la casa, que también te organiza un poco la vida, y nos va a ayudar con los cajones de la cocina esta vez. Perfecto. Venga. Caixo, ¿cómo estáis? Soy Tamara Calvo y soy la organizadora profesional de abocados. Hoy estamos en Algorta, en casa de una clienta, y vamos a ordenar dos cajones, que son sin duda los que más se utilizan en una cocina. Así que acompáñadme, que vamos a poner mucho orden. Hoy vamos a hablar de cómo ordenar el cajón de los cubiertos, porque no sé muy bien cómo, pero en la mayoría de los hogares es el cajón desastre, donde siempre acaban mezclados los cubiertos con un montón de cosas más. Ostras, pero lo tiene bastante bien, ¿no? Eso te iba a decir. Yo no quiero que venga a mi casa, porque es que me saca cantares. Desde pilas, bolis, tornillos... Mira, en este caso podemos ver pinzas mezcladas con los cubiertos y hasta una llave inglesa, por aquí tenemos. Así que lo primero es sacarlo todo y ya de paso a separar lo que vamos a volver a meter y lo que vamos a llevar a otro sitio. Por ejemplo, en el caso de la cubertería vamos a dejar solo una, la que sea toda igual. Los peladores, por ejemplo, como tenemos dos, vamos a ver cuál está mejor y el otro le vamos a retirar y dejaremos el rallador y simplemente esta cuchara para los kiwis y el abrelatas, lo demás, también todo fuera. Un consejo que os doy es no tener utensilios de cocina duplicados o triplicados, que es lo más habitual. Basta con tener una cosa de cada. ¿Qué toca hacer ahora entonces? Limpiar este cajón y luego ya procederemos a colocar las cosas. Una cosita, para estos cajones siempre hay que utilizar un organizador específico para los cubiertos, porque así siempre estarán separados y no se mezclarán entre ellos y sabremos dónde colocar cada uno de los diferentes utensilios. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro cajón perfectamente ordenado, como veis no tiene ni punto comparación con cómo estaba. Ahora vemos todo a primera vista y lo podemos encontrar fácilmente. Y ahora vamos con el siguiente cajón, en el que también hay utensilios y un montón de cosas que utilizamos habitualmente en una cocina, como el papel fil, papel albal, bolsas zip y demás. En el caso de la batidora, directamente esto no debería ni estar aquí. Y esto lo vamos a retirar, porque esta apenas se utiliza y esta ya la tenemos repetida. Vamos a colocar entonces ya los utensilios de cocina que hemos seleccionado y con los que nos vamos a quedar. También otra opción sería colocar este tipo de utensilios en la propia encimera de la cocina, dentro de un bote. A mí personalmente me gusta más que estén guardados, porque así no los tenemos a la vista y la encimera está mucho más despejada y es más fácil también a la hora de limpiarla. Y para acabar, ya sabéis que me encanta enseñaros aparatitos de orden muy guays, así que os he traído dos ideas. Este es un dispensador de papel albal. La idea sería, en vez de tener papel albal dentro de su propia caja, que es más fea, habría que meterlo aquí. Con este dispensador además sería mucho más fácil a la hora de cortarlo. Eso está guay, porque muchas veces el papel transparente y el albal lo rompemos de pena y lo perdemos casi. Y a mí el que más me gusta y es mi favorito es este de aquí, porque es muy estético y además tiene dos compartimentos y un tercero para meter también cositas pequeñas como las pinzas. Espero que hayáis tomado buena nota de todo y que poco a poco vuestras cocinas estén más ordenadas. Así que yo me despido ya y nos vemos el próximo día. Agur. Está bien. Como la patena, vamos a tener todo. Como la patena. Bueno, la salsa agridulce. La colamos y le quitamos la cebolla, ¿vale? Para que la podamos untar. Ahí. Y fijaros, aquí he hecho una especie de freidora. Tengo el aceite de girasol. Huele súper bien la salsa. Sí. Hay que vaya escurriendo. Y aquí vamos a ir metiendo nuestras patatas. ¿Sí? Juego medio, porque daros cuenta que todavía les quedan como cuatro minutos de fritura, para que se nos haga todo el interior. Pues nada, volvemos ya con todo frito y el pescado gasado. Sí, todo para emplatar. Venga, vamos allá. Bueno, fíjate qué crunchy crunchies. Los Tater Tots. Que tienen quesito y todo, ¿eh? Qué bueno. Fíjate, así. Qué maravilla. Ya está. Hay un poco de cebollino en los Tater Tots, igual. Tienen dentro, ¿eh? Ah, bueno, pues ya está. Tienen dentro. Ahí. Oso guay. Oso guay. Oso guay. Bueno, se quejará Unai de la comida de cumple que la has preparado, ¿eh? Unai, disfrútalo, ¿eh? Tú, que he sudado yo aquí haciendo los Tater Tots. Venga. Toma ya. Enséñale, enséñale, enséñale. Desde abril. Con tus, con tus. Oso verúa, ¿eh? Fish and chips deluxe. Hechos en el horno. Con macalabas crey. Con total, que nos hemos ahorrado la grasa del fritán. Y luego... Bueno, vaya. Bueno, venga. Dedicado a ti, Unai, chiqui. Venga. Sori y Unai. Nos vemos mañana, aquí a las 8 y cuarto, en TV2. Bye. Bye, bye. 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 Bye.